¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el mapa? Que se ve como... Ah, vale, estaba buggeado Estaba como buggeado el mapa Es que tengo dos voces Dos Y un enemigo nuevo en Mausoleo Yeyena y en Corp, si no me equivoco Y me gustaría mucho Que me salieran, tío, para poder verlos Para compartirlo con vosotros Uh, me encantaría Ya verme esto, tío Carreading Me gusta mucho carreading ¡Ay! Me he encerrado yo mismo, soy bastante tonto Y cayó la noche Bueno, eh... ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Bueno, yo soy tonto Por lo que veo Vale Uh Me debería llevar esto Más que Jumheart Podríamos utilizarlo aquí Espera Me cayó la noche Ole O sea, el primer objeto De la run Es la Glitch Crown De verdad O sea, esto es real Esto es absolutamente real Pues ok Yo encantado ¿Qué quieres que te diga? ¿Esto qué será? Eh... Candy Heart El dedo no Estoy entre Minimush O Candy Heart Candy Heart Es que te da el boost permanente Cuando coges corazones Está bastante guay ¿Cómo era? Así, ¿no? Voy a darme Candy Heart 4 de velocidad de movimiento Primer objeto Una Glitch Crown Estoy Flipando En colorines Eh, estaría muy bien Que me saliera una sala De sacrificio, ¿no? Para poder utilizar La píldora Y Intentar sacar Ángel o algo Es que con Magdalene Puedes Abusar De las salas de sacrificio En el primer piso Básicamente Por el Jump Heart Y por el Full Health No creo que haya Una sala de sacrificio ¿Verdad? Glitch Crown En primer En fin Es que No sé, tío Yo este juego a veces No lo entiendo Yo este juego a veces No lo entiendo Bad Bird Vaya por Dios Eh, que guapo el Sprite ¿No? Del Duque de Moscas Lo he quitado muy rápido Pero está guapo Me ha dado tiempo a verlo Está muy chulo Vaya por Dios Venga, a tu casa, tonto Los medios corazones También te dan Ah, pues sí Será con 10 de suerte Es squishy, ¿no? ¡Eres un tramposo, wey! Es la forma más óptima De aprovechar la Glitch Crown ¿Vale? Voy a entrar aquí Me da igual Eh, que bonito el Cellar ¿No? Está muy chulo Qué rabia Qué rabia me da Tears Down Es una cosa que es que Me da un coraje Sobrehumano, eh El Tears Down ¿Por qué no se re-rolea? Eh, ¿por qué no se re-rolea? ¿What? ¿Por qué no funciona Glitch Crown? Qué extraño, ¿no? Vale, de aquí me gusta There's Options Y de aquí me gusta El descuento de Steam ¿Por qué demonios No se re-roleó El Glaucoma? Qué raro, tío Ese parece que está envenenado Bueno, 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 bueno Tranquilízate Chicos Vaya reprisa Pegado Ah Me gustaría coger eso De alguna forma Bueno Pegan unos saltos a veces Que parecen Joder Olímpicos Mira, me devuelves mi corazón Gracias ¿Me podéis dar bombas Y esas cosas? Por favor Me vendría bien, la verdad Bien Voy a llevarme este El Number Magnet 10% más de probabilidad De pactos Los pactos son diferentes Tiene sacos negros Creo Son interesantes Otra bomba Maravilloso ¿Qué pasa, crack? Me vendría bien Un poquito de daño ¿No? ¿No? Un poquito de daño Un poco de oído Un poco de oído El Name Un poco de oído El Name Oído El Name ¡Ay, Dios mío! Necesito daño, ¿eh? Cuanto antes Por favor ¡Dame algo! Vale, class Ahí está muy bien, palillos Es que estoy entre palillos o el ojo, ¿eh? No, voy a darme daño, tío Voy a darme class Ahí ¡Un pacto! Vale, hay cosas muy tochas aquí, ¿eh? Vale, vale por Dios Bueno, es que De verdad, ¿eh? Lo intento, gente, lo intento Vale Muere por... ¡Ay, qué asco les tengo a estos tíos! De verdad, ¿eh? ¡Buf! Muérete ya ¡Qué tío más pesado! Vale, de este lado Solo quiero el ojo de Guppy, ¿no? Bueno, espíritu de la noche me molaría bastante Y de este lado, Brimstone Me puedo llevar ambos, ¿verdad? ¡Uy! ¡No! Bueno, pues me llevo el ojo de Guppy ¡Ah! ¡Yo quería al Brimstone! ¡Oh, no! No funciona igual, compadre Con esto que... ¡Ah! 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 Quería al Brimstone Mira, un cofre dentro del otro cofre Menos mal que lo puedo ver ¿Por aquí había... ¿Había un cofre o algo? No, lo que había es dinero aquí Bueno, vamos a romperlo No me puedo llevar nada ¡Ey! Aquí hay una moneda de 5 ¡Me he caído la noche! No me vale nada, ¿verdad? ¡Ah, sí! Me puedo llevar There's Options Mejor que el otro, ¿no? Vale, There's Options ¡Qué dolor, eh! Perder el Brimstone ¡Qué dolor! ¡Qué fail! Bueno, a ver Miremos el lado positivo Miremos el lado positivo No puedo... Me puedo transformar en Guppy Que también está muy bien, la verdad No le estoy sacando partido a Candy Heart Pero ni nada de partido ¡Joder! Me quedé pillado ahí Vale ¡Ah, Gerier! ¿Qué estás haciendo con tu vida, mongólico? Eh... Bomba, doble corazón Moneda Bueno Genial Estoy atontado, ¿eh? Perdido Estoy atontado, perdido Para variar Últimamente estoy jugando súper mal a la Isa ¿Qué? Pero súper mal Una cosa, pero vergonzosa, ¿eh? Nada por aquí Me encantan estas hasta lactitas, ¿eh? Que están así por delante del escenario Me encantan, la verdad Están muy guapas Necesito aprovechar estos corazones, tío Para algo pillé Candy Heart Porque si no como daño Si como daño, pierdo pacto Si no lo... Esto es malo, seguro Ah, perks El game kit Doble llave Necesito poder volar Más que sea No tengo llaves O sea, no puedo abrir tienda No puedo abrir tesoro Qué desastre, tío Vale, en algún momento Las cosas irán mejor, ¿eh? No os preocupéis Eh, game kit otra vez Ah, claro No puedo Debería guardar esa llave, ¿verdad? Tienda no Para el tesoro Voy a gastarla aquí Te lo juro, ¿eh? De verdad, gente No sé qué me pasa Últimamente Uh, la estampita La estampita me viene genial Para ir a por pactos La estampita me viene muy bien ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¿Puede estar aquí a la derecha? Tengo una sola bomba La voy a intentar Si estaba ahí, pues bien Si no, pues también Me da vuelta, ¿qué va a dar? Uf Este puede que me mate, ¿eh? Este puede que me mate Porque voy fatal En cuanto a daño En fin Voy fatal en cuanto a todo Grande, Glaucoma, ¿no? Que roto está Madre mía Qué pesadilla, tío Se muere Me da justo El último hit Ay, señor Dame paciencia Estoy por llevarme Me tengo que llevar el blue cap Yo creo Tier delay vida Sí Tier delay vida Me viene bien Venga, a ver si tengo un poquito de oportunidad Y hago las cosas bien Ay, Dios mío Casi me da el otro Vale ¡Joder! Perdón, lo siento ¡Qué estrés! Qué estrés Cuando te cuesta tanto, ¿no? Progresar Eh Que hay allí Hay un D1 Hay un Continuum También me gusta El Continuum Un Rotten Baby Que está de puta madre Ajá Tenemos un Seraphine Que está muy Pero que muy bien Vale Seraphine está bastante bien Necesito el último objeto de Guppy, ¿eh? Buah, Seraphine es Dios Buah, Seraphine es Dios Seraphine es muy bueno Porque dispara homing shots Que hacen creo que 10 de daño O sea, Seraphine puede ser Uno de los bebés más rotos del juego Eso era imposible de dodgear Estampita Esa llave la necesito Vale Hive Mind Me vendría bastante bien Si me convierto en Guppy, ¿eh? Hive Mind Me tiene que venir muy bien Si me convierto en Guppy, tío El PHD también es muy bueno Tarot Cloth Es súper bueno A ver, voy a cambiar Voy a acabar convirtiéndome en Guppy Seguro Si no pierdo todos los pactos Por recibir daño Me voy a convertir en Guppy Tardo temprano Por descarte de ítems ¿Sabes? Bueno, chicos Es que No puedo No se puede esquivar todo El cartridge Al final ha salido Asqueroso Encima sales tú Guarro Muere Vale Vale, ahí tenemos cositas interesantes Lástima que solo puedo llevarme uno Porque hay Uff Tenemos la grapadora Que es bastante daño Y tenemos por aquí Papeles del divorcio Que es Dios, ¿eh? Voy a llevarme la grapadora Después de los calzones, ¿no? Pumba No Estaba muy lejos Bueno, aquí tenemos cosas Cosas jugosas también A ver, aquí hay cosas muy jugosas, ¿eh? Aquí hay cosas muy jugosas Aquí las guadañas, por ejemplo Que están después de Headless Baby, ¿no? Sí Me estoy cabreando, ¿eh? El emegetón también está muy bien Pero quiero esto Es que Es que De verdad Tío, me estoy cabreando Me sale todo mal Quiero eso, ¿eh? Porque además Creo que si cojo el El Rotten Baby Es Coyoynet, ¿verdad? Ah, no, pero el Seraphine No es un Coyoynet Si no me equivoco Guau, una moneda de 5 Maravilloso O si es Coyoynet Del Seraphine No, ¿verdad? Vale Mi naricita ¡Eh! Bomba dorada La quiero, ¿eh? Con mucha intensidad Vale Lo conseguiré Tardo o temprano ¡Ay, mira! Me meto ahí, tío Me da igual todo, tío Es que si no Voy a gastar todas las bombas Esto no lo quiero Ok Ok Qué bueno el ojo de Guppy, ¿eh? Es muy bueno, macho Bueno, abres o te abro ¿Os dais cuenta que hemos perdido Las Guadañas Y Brimstone? O sea ¿Sois conscientes de la gravedad De la pérdida? Vale, me voy a llevar Rotten Baby, ¿verdad? Placa de metal Rotten Baby Ah, pues sí Coyoynet Nice Hemos perdido un poquito de tier de ley Un poquito de daño Pero bueno Asumible Y aquí me quería llevar yo Hive Mine, ¿no? Hive Mine Y esto Y tenemos que coger esto también Y buscar la sala Que no puede estar aquí, ¿no? Imposible ¿Puede estar aquí? No, aquí no puede estar Joder Allí abajo tampoco Allí tampoco ¿Dónde podría estar La sala súper secreta, chicos? Se me ocurre Aquí arriba En alguno de estos dos lados Puede ser Aquí, quizá Aquí, ¿verdad? Suicide King O sea La podría coger Porque tengo Vidas De sobra Vale, ¿me sale mausoleo Aunque no lleve Aunque no lleve las llaves? Pregunta seria Si no, tiramos de consola Ya está ¡Gupi! Cuidado, ¿eh? Que se relolea Cuidado que se relolea, ¿eh? Como lo pierda Como pierda Guppy Bueno, eso es legal Vale, ¿dónde está Guppy? Después de Después de monstruo, ¿no? Pues ya estaría Además tenemos Hive Mind O sea, ya está Estoy roto Ni Brimstone Ni Guadañas Nada, tío Eh, Black Lipstick Es muy bueno, ¿eh? Ni Brimstone Ni Guadañas ¿Para qué? Si somos Guppy No te voy a dar nada, tío ¡Eh! Rosary Bread Rosary Bread No me vale de nada Porque ya hemos hecho pactos, ¿no? O sea, no puedo cogerlo Suelta esto ahí Eso no me vale de nada aquí Me acabarán sobran Me acabarán sobrando Los corazones Ya veréis Me acabarán sobrando Ah, estoy roto Ah, estoy roto Bueno, aquí me puede llevar Bueno, aquí me puede llevar Uno más uno Me puede llevar también El Options Me puede llevar un corazón Todo por culo La Curse Candle esta ¿Cómo se llama? La Black Candle Esto era Deps 1, ¿no? Vale Coño, que te los tira encima ¿Verdad? Bien peleado, ¿no? Eh, quiero Vinky Quiero Vinky Quiero Vinky Quiero Vinky Eh... Después de la moneda, ¿no? Es que, tío No hay forma de hacerlo bien, ¿eh? Lo hago bien una vez Lo hago malo una Bien, mal Bien, mal Bien Todo el rato, ¿eh? No soy consistente Quería Vinky Porque era Cap de Tier Delay Era puto Cap de Tier Delay Era la leche, eso Vale, pues me puedo llevar La lechita La lechita está muy bien Cuando me peguen Que me están pegando mucho Gano un montón de Tier Delay Creo que rompe el Cap, de hecho ¿Verdad? Nice Creo que la leche rompe el Cap Ay, perdón Magdalene versus la pereza Venga Nice Qué rico Eh, coño Estas monedas doradas Más el Comforted Penny Comfort... Comfortfade Penny No sé cómo se llama Que te da la oportunidad O la posibilidad De que el dinero se duplique Bueno, que se duplique Que te dé una moneda extra Está rotísimo, ¿eh? Está roto, roto, roto Vale, en la tienda que quería comprarme Podemos darle dinero al Vegard también Me puede llevar la Black Candle O U-Options O 1 más 1 también Estaría muy bien Me refiero 1 más 1, la verdad Vamos a darle dinero al Vegard Para que nos deje algo Y se re-rolee Bueno, espero que me dé algo pronto Y no tenga que estarle rogando Dame algo, tontito Ahí está Kidney Stone La peluca, creo yo Mira, y sin pausar ni nada Soy buenísimo Vale, pues realmente Puedo hacer esto Porque hay corazones por ahí sueltos Que me van a aumentar Las estadísticas Poco Pero algo ¿Sabes? Mira, 0,10 de daño Ni tan mal ¿Y aquí? 0,15 de rango Bueno Hay un montón de corazones por ahí Hay 2, 3 3 corazones y medio Por ahí, tiraos Vale, pues Voy a hacerme más daño Para, 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 para Toma 0,10 de daño Bueno Vale Mausoleo Por favor Dame lo que necesito Bueno ¿Habrá, habrá reward de mausoleo? ¡Qué guapo! ¡Qué bonito se ve, eh! ¡Qué currado! ¡Qué bonito! Joder, te ha puesto a mala leche esto, eh La madre que parió Bluemap, ¿no? Después del remote Bluemap Let's go Let's go The world Vale Why not Estamos rotos Estamos rotos Y me das otro Perfecto Si os digo Al final me va a sobrar la vida No es broma Al final me sobra la vida Esto es mausoleo y es llena Mausoleo Bien Aquí puede estar el enemigo Que yo digo El enemigo Y el boss Con un poquito de suerte Venga ya, tío ¿Qué cojones es ese? ¿Qué cojones? Me cago en mi putísima vida Ey, esta cruz Qué guapo, ¿no? Cómo se ve Uh, Blood Oath Está increíble, eh El flip La red key Prefiero Little Horn Yo creo, ¿no? Blood Oath o Little Horn Va, Little Horn Está súper bien iluminado Me encanta Me encanta Cómo se ve Mausoleo, eh Strange Age of Spades Mano de mono Va a llegar Strange Venga, tontitos ¿Qué he cogido? Ah No me ha dado tiempo A elegir nada, eh No me ha dado tiempo A elegir nada Ha cogido instantáneo El dado Vale, por aquí teníamos El full health, ¿no? Que lo dejé tirado por aquí Ahí está Full health Me estoy cabreando ya Eh, ¿qué es ese libro? Book of Cosmos Sumo a Random Zodiac Adrenalina puede que sea lo mejor aquí, eh Realmente Además, segunda jeringuilla Y teniendo todo Todo vida roja Adrenalina está muy bien Creo que es una buena opción Diplopia Bitright ¿Qué hace el Bitright? Uno de vida Máximum Máximum Uh, aumenta la vida máxima Más no sé cuánto A 18 Un Champion B No estaría mal Aquí tenemos Diplopia Ah, no hay nada, coño Pero bueno, 5% de probabilidad Me llevo el Bitright Nunca me he llevado el Bitright Con este personaje, eh Bitright Qué bonito es mausoleo, eh Qué bonito es mausoleo, tío Rock Bottom Vale Herier por tu padre, eh Creo que es después de la pala Vale Vale, por favor Un boss nuevo Nada, oye No hay manera, eh Eh Cintol Después del cinturón Ahora Damage Up La píldora es Damage Up Primera vez que me sale Primera vez que me sale la píldora es Damage Up Que es otro mod game que me instalé Que hay píldoras de Damage Up Y Damage Down ¡El Screamer! Ese es el enemigo que quería enseñaros Ese es Ese es el enemigo Let's go A ver si me sale otra vez Que lo he matado muy rápido Mira, ahí está Nah, pero se lo cargan las moscas A ver, es un enemigo que da bastante miedo Es bastante feo Que lo que hace es gritar ¿Vale? Grita Y si te pilla el grito Te paraliza Entonces te pegan los enemigos Range Up Ah, que era un mímico Y ha cambiado la recompensa y todo No me di cuenta que era un mímico Perdón, lo siento Pido perdón Ole Tampoco puedes tomar la leche eso ¿Qué tienes para mí? Técnica de Ludovico Ni borracho Voy a coger esto al azar No me gusta el boom friend No estoy, coño ¡Eh, volar! Ah, sí, abuelo, coño Soy gilipollas Soy gilipollas Eh, no hay nada mejor, ¿no? Que no hay nada que valga la pena Me llevo fate Yo que sé Que no hay nada mejor ¡Míralo, escribe! ¡Míralo! Eh, da todo el miedo, eh Muere, pelotudo Da todo el miedo, ¿no? Creo que son Eh, creo que es una unidad O sea, un enemigo De anti-birth El reloj roto Va, me lo llevo Y aquí me podría llevar la batería, ¿no? No hay nada mejor El school bag Va, me llevo en 9 volt Ah, ya tengo un 100% Esto no vale de nada ¿Veis? Os lo dije La vida al final me sobra Con la estampita Eh, con la estampita Es una locura Me llenó la vida hasta 18 Vale Ayer fuimos hacia abajo Vamos a ir hacia arriba ahora ¿Vale? ¿Qué tienes para mí? Fear shot O lágrimas espectrales Igual Ouija es lo mejor, ¿no? Vale Y aquí ya volamos Yoda's shadow no me vale El cuerno Quizá el cuerno Multidimensional baby Está muy bien Vale Vale Vale, de ahí no quiero nada Uh, las galletas, tío Eutanasia De aquí nada En verdad me merece la pena Coger galletas Y hacerme toda la voz rush Que pereza, ¿no? Hombre, pero espérate Las lágrimas tóxicas Son muy buenas La de Onion es muy buena, eh La de Onion es muy buena Ala Más corazones Joder, es que me hago esto En nada, eh Encima no pueden llegar a mí Porque hay un hueco en medio No pueden llegar a mí, tío Au Qué bueno es volar, eh Qué cosa más loca, tío Qué poderoso es volar Es que es el atributo más poderoso del juego, tío Después del Tier Delay Bueno, estaría, ¿no? Hey Tenemos aquí Side Fly Porque me han dado dos Dos recompensas ¿More Options funciona aquí? ¿What? Qué fuerte ¿No será que More Options funcionaba aquí? Eh, sigo con 29 Tier Delay ¿Por qué? No me robes, bobo Y cayó la noche Yo qué sé Me llevo el dinero Increíble el radio de Crip Bueno, ya estoy bastante roto, eh Ni Brimstone Ni Guadaña ¿Para qué, chavales? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Dónde coño está la sala, tío? Ah, vale Lo está aprendiendo bastante mal Au Es que me da tan igual que me peguen ya Puede no ser por aquí Vale, por aquí Ah, no hay impacto Bueno, más para arriba A ver cómo es Catedral Catedral tiene que ser muy bonita, ¿no? Bueno, los ventanales, ¿no? Qué bonita Eh, oh Eh, oh Podemos ver voces nuevos también, eh Porque en The Chess y Dark Run Salen todos los voces Vamos a romper esto Por si sale algún pedestal En Dark Run y The Chess Salen todos los voces Tears down Una vez Bueno, me la como Me da cosa dejarme eso ahí Buena 0,10 de suerte Los Corazones Eterno Los Corazones Eterno también cuentan para Candy Heart Curioso Vale, aquí Cuacho, tú Vale, un Cricket Cuacho Y encima no se me reduce nada Porque tengo Rock Button Oh Jacob Slider Vale Esto Y los ojitos Soy Milk Soy Milk Lo sabes tú y lo sé yo Y cayó la noche Vale Edens Blessing Me gustaría llamarme Edens Blessing Bien Mom's Contact Maravilloso Lo hemos hecho unas putas bestias Bueno Aquí me llevo el perfume Y aquí me llevo el intruder ¿No? ¡Ay! Bueno, a ver, Sebu Es que ya me da igual Lo que cojo, tío ¡Pum! Muy por mi cosi Me suda la polla O sea, es que ya me da igual Coño, una píldora dorada Ahí me da igual La píldora dorada ¡Qué rota está Glitch Crown, tío! ¡Qué rota está Glitch Crown! Buenas tardes ¡Eh! ¡Caina! Tampoco se relolea ¿Hay objetos que no se relolean? ¿O hay salas en las que no se relolea? Glaucoma no se me reloleó Y las cadenas tampoco I don't know why ¡Uh! The Mind Me flipa The Mind Me encanta The Mind Es uno de mis objetos favoritos ¡Eh! No ha habido Void Tecrono ¡Eh! Flat Stone ¡Qué bonito! Serpen Keys Bueno, Serpen Keys ya no vale ¡Eh! Y Pecac ¡Vaya sinergia, eh! ¡Buah! ¡Tú! Mira lo que hay aquí La salchicha esta, ¿sabes? Madre mía ¡Qué desfase, tío! Es que lo de la Glish Crown Es una cosa monstruosa, eh Monstruosa, tío ¿Puede ser el objeto más roto del juego? La Glish Crown Pregunto, eh Suelto la... La pregunta al aire Lo dejo como reflexión Bueno, pues nada Eh... Brutal O sea Quería mostraros al enemigo nuevo Que es el Screamer, creo que se llama Es un enemigo bastante sencillo ¿Vale? No te hace daño Aunque te persigue Igual por contacto te hace daño Pero lo que haces es gritar y congelarte Y los otros enemigos te pegan Quería mostraros algún boss nuevo Pero no ha sido posible Así que lo volveremos a intentar en otro episodio A ver si vemos a los putos bosses nuevos Que creo que hay ¡No! Tengo instalados tres Tengo instalado materia negra Necrosis Y un... Blur va a ir... Bueno, un... Unos raros ahí A ver si salen algún día Coño, espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like Que no cuesta nada Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.